Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a hablar de la última ocurrencia de Yolanda Díaz. Sí, otra más. Otra subida nueva del sueldo mínimo. Y ya no sé cuántas subidas van. Se ha subido varias veces este sueldo mínimo. La gente dirá, ah, qué bien, qué bien, así la gente tiene más dinero. Bueno, si tú subes el sueldo mínimo, pero la gente trabaja lo mismo, ¿Cómo? Esa diferencia, ¿quién la paga? La pagan las empresas. Las empresas pierden competitividad frente a sus rivales extranjeros. Es decir, una subida del sueldo mínimo que no vaya aparejada con una subida de la productividad hace que las empresas españolas vayan a tener una situación mucho más complicada. Y si las empresas pierden, perdemos todos. La gente ve a las empresas, a los empresarios como malvados, los ricos, qué malos son. Eso es lo que nos quiere hacer ver los comunistas. Pero pensadlo bien. Si le va mal a los empresarios, los empresarios cierran la empresa o se la llevan a otro país donde tengan mejores expectativas económicas. Es así de fácil. Y eso las empresas grandes, las empresas pequeñas, que son la mayoría de las españolas, pymes, gente que tiene un negocio y como mucho contrata a una persona más, esas son empresas que consiguen lo mínimo para subsistir. Si les aumentas aún más los gastos laborables, los costes laborales, lo que haces es que vayan a quebrar, vayan a cerrar muchísimas empresas. Y eso es aumentar el paro. La subida del sueldo mínimo es una absoluta vergüenza. Y sobre todo cuando la han subido un montón de veces en menos de un año. Y es que si ahora aprueban esta nueva subida del sueldo mínimo, que si no recuerdo mal, bueno, los empresarios ya sabían que esto iba a venir otra vez, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a subirlo tanto, hasta esta cifra. Y Yolanda Díaz ha dicho, no, 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 no. Eso va a ser lo mínimo que lo vais a subir. Quiero que lo subáis a 1.120 euros, creo que es la cifra. 1.120 euros del sueldo mínimo. Y si ahora aprueban eso, bueno, el año que viene, ¿qué? ¿Lo subirán a 1.200? ¿Y el año siguiente a 1.350? Si es que al final va a cobrar lo mismo. Una persona sin formación, una persona que haga un trabajo que es igual de válido que un ingeniero, ¿no? Pero, hombre, que alguien que barra la calle gane lo mismo que un ingeniero, pues me parece mal, sinceramente. Esto me parece medidas populistas y que son un desastre para España. Tú, que eres un trabajador, quieres ganar más dinero, obviamente, como todo el mundo. Algo malo pasaría si no quisieras ganar más dinero. No me fiaría de alguien que no quiere ganar más dinero. Pero tú quieres ganar más dinero. No lo exijas al gobierno. No exijas que el gobierno te consiga un aumento de sueldo. Trabaja duro y consíguetelo tú. ¿Quieres ganar más dinero? Trabaja más duro. Sé más productivo. Aumenta tu productividad. Y tu jefe dirá, coño, este trabajador es bueno, es valioso. Voy a pagarle más, no sea que se vaya a la competencia. Así es como se consigue un aumento de sueldo. No, pero es que ahora está la moda de... No, 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 no. Yo merezco. Merezco más dinero. Merezco que me suban el sueldo. ¡Gánatelo! Esta es la cultura de la meritocracia, ¿no? Que ahora dicen que la meritocracia no existe. Bueno, claro, obviamente, hay políticos súper jóvenes que ganan un auténtico dineral y que no han hecho nada en la vida. Claro, para ellos la meritocracia desde luego no existe. Pero en la vida real, para la mayoría de la gente, sí. El que se esfuerza, el que demuestra que vale, se gana un buen sueldo. Y si tus jefes no te lo reconocen, no reconocen esa valía, no te lo agradecen como es debido, te vas a otro sitio. Si eres un trabajador valioso, te van a contratar donde te dé la gana. Si eres un vago, entonces no. Si eres un vago, claro, si eres un vago no te queda otra que exigir al Ministerio de Trabajo que aumenten el sueldo mínimo. Trabaja duro y conseguirás tu sueldo. Si eres un vago, pues mala suerte. Si eres bueno, que te suban el sueldo. Y si no, te vas a otro lado. Al trabajador bueno, a ese, no hay problemas de paro. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.